¡Hola camaradas! Soy Mark y estamos en el tercer episodio ya de la segunda temporada Que esto ya está en los capítulos y temporadas de Black Mesa Nos habíamos quedado en esta zona de aquí Si ya visteis el capítulo anterior, pues ya sabéis Podéis dar a reproducir en nuestras listas Está en Black Mesa Y pues nada, nos habíamos quedado por aquí Recordad, si tocábamos una cosa de estas, pues se reventaba el mundo entero Y la cosa es que yo ya he jugado este trozo Porque yo ya lo recuerdo que esto era bastante difícil Y la cosa es que casi se me... O sea, las dos y tres primeras veces que jugué por aquí Porque claro, había que buscar por dónde tener que ir y todas estas cosas Total, que por aquí he muerto ya como unas 200 veces casi Quizá exagero o quizá no, ¿eh? O sea, quizá sí que me he estado 200 veces haciendo esta zona de parkour Y a ver, lo que sí que voy a hacer es mirad Voy a ser un poco gay Y voy a estar guardando la partida siempre que haga zonas de parkour nuevas Porque ya me sé yo Además, ya me ha pasado, vaya Que iba todo chulo y decía, mira Aquí no me matan Y ahí hay un bicho No sé si lo habéis oído No sé si lo veíais, la patita ahí Vale Aquí vuelvo a hacer el gay Guardar Guardar Porque... Torpe He sido torpe He sido torpe Suerte que he guardado, ¿veis? Para que ya me ha pasado Aquí voy a decir, ya, yo voy todo chulo aquí Y me lo hago yo sin... Sin despeinarme Pues y una mierda ¿Veis? Ahí estaba el bicho Y vamos a ver A ver Zona de parkour Extreme parkour Extreme parkour Vale, me ha pasado Aquí Voy a volver a guardar Porque este trozo de aquí Ya me lo sé bastante Y vais a ver Si me puedo depender de bien Sin tener ningún láser Como podéis ver Mirad que zonas Cantidad de láseres de estos Muchos estaban colocados en posiciones Que aunque saltaros o te agachabas Estaban puestos de tal manera Que siempre te los comías Y... Os lo juro Yo he sufrido bastante Jugando la primera vez Suerte que ahora ya me lo sé Y debéis... Ahora los debéis estar viendo Y decís Bah, si solo se ha muerto una vez Tampoco es tan complicado Pues bueno Aquellos que estéis jugando Ya sabéis Y mira que tenemos aquí No sé si os sonará Esta cosa es de los bichos Estos grandes que teníamos Mirad que iba a hacer Le mana Te la meta Para el culeto Bichito ¿Dónde te das? A ver, le cierro la mano Te la meta Para el culo Mirad Ajá Es la hostia Esta arma también es muy buena A ver, me voy a poner estas dos cosas Y nos vemos para abajo Es bastante buena esta arma Ya que... Bueno, ya más adelante la utilizaré Para que veáis Igual que el láser Son las armas estas que tenían aquí puestas Que... O sea, que tenían aquí en Black Mesa Como en fase de... De pruebas y tal Son la hostia Estas armas son la hostia Vale, aquí a este le vienen a joder Muérete Vale, ya menos he cargado Soy la hostia Si es que ahora lo debéis estar viendo Y diréis Ah, esto es todo fácil Una mierda, esto es fácil Hola, chicos Una camaradita Estás delante de los focos estos Y te están dejando ciego No debes armar al amigo Pero eres lo mejor que he visto en todo el día Y porque me lo tendría que tomar a mal Ok Let's go for it Let's go for it Vamos Ay, qué cara de preocupación que llevas Vamos Escopeta Y aquí se podrá A cargar ¿Veis? Lo sabía Bien, pues eso La cosa es que... Que lo que habéis visto hasta ahora Diréis Ah, está fácil No sé si se os ha pasado nada Solo han muerto una vez En eso de los lásers Porque me sabía el camino Que si no Que si no, nada Nada hay Bueno, ya he cargado Vamos a fondo, ¿eh? Cargando Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y mirad aquí El wallhack de Mark Bim, bim No me dispara Ni me dispara No tengo suerte No sé qué No sé qué ha dicho A ver Aquí me tengo que colocar esto Por ahí aparecen estos bichos Que llevan estas cosas Y pum Lo matan Esto ya lo sabía yo Y por ahí va a aparecer un BCI Una tanqueta O un LAV Como lo queráis llamar Y empezar a cargar esto A ver, otro tiro Y me parece que ya Petaba Ahí va Vale Un horror menos en el mundo Pues sí, la verdad es que sí Y la cosa es que ha quedado Bastante bien ¿Veis? Aquí tenéis los bichos estos Que tenían A ver la cara de esto La cara está un poco desfigurada Pero veis, aquí tenemos Las almas de estas chungas Busca de progreso Silencio A ver Te calles Carmele Mira todo esto Ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé ¿Al suelo o no? A ver ¿Qué más me tenía que poner aquí? Me tenía que poner esto Vamos Ya van a ir saliendo aquí Como pollos Vale, bien Bien, bien Ir saliendo Ir saliendo Putos gays ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Quién de los dos entra? Salid Ah, pues ya está Ya nos los hemos cargado a todos My C4 is the best Aquí hay un garaje Con nada Porque la última vez que entré Aquí solo había una escopeta de mierda Y Estoy lleno de sangre Hola, tío Vamos a ver si aquí dentro Hay algo No hay nada Y por aquí cerca Había un botiquín Ahí, ahí, ahí Sixty percent Y la cosa es que Wow Llevo un tiempo récord En seis minutos me he pasado este tozo Del cual La última vez que lo hice O sea Ahora Dos días Me estuve No, si exagero Veinte minutos Vamos Este se lo toman con calma Y allí No os asustéis Mirad que va a salir Pomea, chat No mueve la mano Esos dos hablan entre ellos Y este tío Os lo juro Ha cambiado Porque antes me recibía un calvo Y ahora es un viejo La última vez que jugué Era un calvo Un tío calvo Un tío calvo No sé si tendré el vídeo Si tengo el vídeo Os pondré la comparación Era un tío calvo Y ahora es un viejo Si me lo tengo Y ahora es un tío calvo Y ahora es un tío calvo Y ahora es un tío calvo A ver O sea, no llegué con él Con él Se murió por el camino El tontín este Lo maté aquí a fondo Vale, bien Y... Vale, bien, bien, bien Yo diría que ya lo tengo todo recargado Aquí podría llegar vacío, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ya lo tengo todo Y... A ver, RPGs Me curo esto Y diría que sí A ver Lo tengo todo afando, ¿eh? Sería mejor Afando Tengo hasta pepos Vale, bien, bien, bien Voy bien Voy equipado Voy hasta... Hasta el culo de armas Soy de best Esto no se viene Bien, me da faca Y ahí pantallas azul de Windows Me llevo el walkie-talkie Vale, chicos Me llevo el walkie-talkie Por si tengo problemas Mira, mierda Ya no me llevo nada Ya estoy alto Me acuerdo en el principio Cuando me llevaba al ordenador Madre mía Qué palizas me pegaba con él Y ahora viene otro Dichoso Dichoso Zonta Zona de parkour Me acabo de cagar Me he caído por las escaleras Subas, coño Vale Por aquí, por aquí Vale 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 Diréis Oh, mal Tampoco es tan difícil Y una mierda Tendríais que haber jugado conmigo La primera vez No lo voy a subir Porque es que me daba vergüenza hasta a mí Hacía dos pasos Boom Echad Dos pasos más Boom Echad Vale No sé si tenía que bajar por los lavabos O por allí Ya diría que era por allí Do it Qué pesados A la mierda que os vais Sinceramente, ¿eh? Os vais a la mierda Porque os acabo de matar Como Pollo en corral Eh Fuertas Una entrada Una entrada Que está ahí lleno de hijos de puta Míralos Hijos de puta, ¿eh? Estaba aquí con el pantallazo azul Diciendo Oh, tío Se me ha salido el pantallazo azul Y no se va Coger el ratón Oh, lol Se ha apagado Ha sido desconectar el Ya sabéis dónde estaba el problema El ratón Estaba mal Todo desapagado Desapagado Impresoras Una foto Vamos a mirar aquí Si siempre veo Stair X Esta zona de aquí No tengo ni idea De dónde es Ah, mira Voy a hacer una Yo me la tomo con calma Ya veis No se ve nada Está todo Pixelado Vale A ver A ver Y ahora tenía que hacer Parkour Parkour del bueno por aquí Vale, bien Ya estoy Aquí por aquí Aquí veo un hombre Con un montón de botiquines Y este hombre estaba muerto Cúrate Esta es una forma De distraer al enemigo Le disparas Una pistola Y dices ¡Tú! ¡Cógela! Aquí hay dispersores Aquí están estos dos Son el SWAT O el... No sé cómo se llaman los españoles Los geos Son geos Pero geos cutres Porque ya habéis visto Que con un pepo se han muerto Los geos aquí en España No, con un pepo no se mueren Dicen aquí Una pepo nada Aquí o me dispara con un RPG O... Tú, ¿qué pasa? Aquí no sube Vale Sigo haciendo parkour Vale Lo he hecho de puta madre Me he caído Como un torpe Vale A ver Y ahora tengo que saltar Aquí No, no, no No te caigas Vale Vale, vale, vale Y de aquí Tengo que bajar Aquí abajo Porque si subí arriba No veía nada Buah Yo me voy tomando con calma Bien Y ahora aquí Aquí chicos Se va a liar Parda Así que me voy a poner Sin sé ponerme En serio Porque lo que se va a liar aquí Me voy a poner estas dos cosas Aparezco Y me voy para aquí en fondo Me escondo Mirad lo que hay ahí Van a llegar los geos Se van a cagar la peña Pero es que llegan un montón de geos Porque en sí Bueno, ahora lo vais No avanza nada Mira, mira, mira Ese no sabe qué hacer Es que hay geos Y hay los putos bichos aquellos Voy a ponerme estas dos cosas Voy a ponerme dos cosas potentes De terrorizar a Freeman Es que hijos de puta, eh ¡Ya me escondo! ¡Que tengo miedo! Mirad ¿Veis que ese? Es la hostia Porque no tengo que apuntar Si simplemente ¡Pum, pum, pum! Es la hostia La arma de esta láser Es la hostia Dios, es que ahora parece Que sea hasta fácil y todo Por ahí había Es que tengo miedo Tengo miedo Estoy concentrado ¿Por qué? Es que Habéis visto, ¿no? Los bichos raros Estos que hay por aquí Este parece el quake ¿Os dije para él o qué? Ya está, lo he matado Pues espero No sé, habéis visto Que estas armas son La repera No lo siguiente Vais ahí Me he cargado el helicóptero Y ahora Yo jugué Hasta aquí Hasta donde me estáis viendo Y yo estaba desesperadísimo Ya Llegué hasta aquí Y dije Mira, esto es una mierda O sea, no avanzo nada Me están matando Claro, yo ahora Porque ya me lo sé Y ya sé de dónde vienen Y todo Ya sabéis que yo hasta ahora Bueno, si no lo sabéis Pues ahora os lo digo Mira aquí Black Mesa Hasta ahora había jugado sin O sea No había jugado antes Es decir, grababa directamente En directo Y en vivo Y en directo Y ahora supongo Que tendré que venir por aquí Vale Puta madre ¿Está vivo? Está durmiendo Está tomando La siesta Se dice Vale, aquí estoy cargado Pero de esto no Y me voy a poner Esta escopeta Y esto Porque ahora me imagino Que solo van a salir humanos O eso espero Vale, un pepo Un pepo Un pepo Un pepo Oh Dios Ha fallado ¡Tú! ¿Pero qué coño? ¿Qué tengo que hacer? Ah, me imagino No me jodas Que tengo que colocar el misil ¡Qué bestia! ¡Qué bueno! Guau, guau Pero me está repartiendo De lo lindo Guau, guau, guau ¡Qué bueno! Esto Como no lo había jugado Pues O sea ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo cargué! Y Y ahora no sé Para dónde ir A ver Voy a romper cajas Si tienen sorpresa O sea Estos son misiles gordos De los que disparan Me encanta la frase Son misiles gordos De los que disparan Me voy a curar Y voy a proseguir Con esta historia De amor-odio Entre yo y Black Mesa Vamos Cárgate Vale, ya está A ver Supongo que tendré que salir Por donde ha ido El tanque Avrahams Este de aquí Aún no ha salido ningún ruso Solo salen americanos Bueno, claro Es verdad Que los tropas Que nos vienen a matar Son americanas Y Ahora sí Que ya no tengo Ni idea Para dónde tengo que ir Lo que sí Que se ponen a cargar Bueno, chicos Yo O sea Estoy Estoy contento Conmigo mismo Porque hasta ahora Estaba por abandonar La serie esta Y decir Mira Que le den Le den un culo arriba Porque esto es imposible Y ahora me estoy viendo Que hoy me he despertado Y he dicho Ve Hoy la estoy haciendo Very bien Very bien Very bien Como se te ha quedado el cuerpo Y Uy, 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 uy Ahí los FPS Esos buenos Después de cargar Los buenos no tienen nada Y aquí A ver Ahí me han puesto a poner Una metralladora Se va por algo Como mola esto Ah Es porque va saliendo a fondo Que te mueras Hijo de puta A ver, lo tendría que coger más para adelante Pero si no, no veo ¡Vamos! ¡Salid! ¡Retetas! ¿No saléis más? No saléis más Como si fuese Madre mía, que destrozo Aquí se ha estampado un coche A mí me molaría que también hubiese hecho un moti Y pudiera entrar en los coches Esto es totalmente nuevo para mí ¡Uh! ¡Uh! Esto es lo peor Esto es lo peor Os lo juro, ¿eh? Son la peste ¡Mierda! 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 Son la peste Vale, se han muerto algunos Son bichitos, no sé si los habéis visto Son unos bichitos y son Son lo peor que os podéis encontrar en vuestra vida Si los cogéis O sea, no sé si hay alguien que está jugando Black Mesa también, igual que yo Y mira mis capítulos Pero, o sea, si consigues capturar yo En Hand Life, al menos Yo hablo de Hand Life En Hand Life, si cogías un bicho de estos Eras el amo del mundo, ¿eh? O sea Amos allí 15 bichos encima tengo ¡Uh! Se va a liar parda Son bichitos Los tiras y van a reventar O sea, también te pueden matar a ti Pero si tú Encuentras un bicho O sea, encuentras a alguien Empiezas a tirarle bichos de estos Y ya Ya pueden ser buenos Ya Y aquí en el original En un conducto de estos Se rompía el conducto A ver ¡Oh! ¡Lol! Ya veis Estaba con el Con los americanos El bicho ese ¡Dios! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Corre! 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 No sé para dónde tengo que ir, chicos Me va como Como laggeado ahora No sé por qué Tendrá que cargar mapa o algo Se ha movido Es que lo tengo aquí abajo Claro, es que no me acuerdo No me acuerdo Estoy cagado No lo siguiente Estoy cagado No lo siguiente A ver Vamos a ver ¿Por dónde tengo que ir? ¡Ah! Lo tenía que meter Lo tenía que hacer Que se cayera ¡Guau! Pero no me acuerdo No me acuerdo ¡Me acuerdo! Lo que sí que voy a hacer Es que no sé si hacerlo Es que estoy yendo bastante Lagueado Supongo que es a por el bicho este Que consume Miradlo, miradlo Y con esto seguramente No me lo cargo No es que no hace nada Y mira que ha consumido De la máquina ¿Qué hago yo ahora? Ven para aquí Hace que se mueva todo ¿Sabes? Es Me tira Te tira el cabrón ¿Sabes? Es Guau, que me estoy O sea, me revienta La puta máquina esta Me está matando El botador este No me acuerdo Para dónde tenía que ir Sé que tenía que tirarme Por algún lado de estos Tenía que ir Por algún sitio de estos A ver si logro ir Tenía que lograr Que se cayera Me va lagueadísimo Este trozo Será por el Vamos, corre bicho ¿Me ha visto o no me ha visto? O sea, el bicho se queda allí El cabrón Voy a ver si puedo ir ¡Aaah! ¡Ay! Ya me ha venido tu cara aquí Ya me ha venido su cara Lo que tenía que hacer era A ver, espérate un momento A ver si quizá yendo Sumergéndome por aquí No veo nada yo aquí Que me parece Que lo que tenía que hacer era Se me da un miedo Que te cagas este bicho Solo me viene a reventar a mí ¿Sabes? Se cree Hulk Te mata Te mata de nada Vale, pues lo que voy a hacer es Intentar subir ahí arriba Vale, me va Lo veis lagueadísimo seguramente Lo siento Es porque estoy grabando Y estoy jugando No sé por qué No me voy a dejar cuanto largo ¿Por qué se mueve tanto esto? Encima me puedo apuntar Este tendría que poder disparar No puedo No me deja ¿Por qué no me deja? Disparéis Cobrones Me acuerdo A ver si era No se rompe Pues ya os tengo que hacer No sé chicos No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea Encima esto me va petadísimo Así que no me acuerdo Bueno pues dejo el capítulo hasta hoy Que me he pasado un buen trozo Y de los buenos Yo lo único que me acuerdo De lo original Es que tenía que cruzar Esa zona de allí Pero no tengo ni idea Por dónde tengo que ir Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Lo siento por este último trozo Que va así como lagueado Es por culpa del bicharraco Este de que estoy grabando Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Y favoritos Si queréis ver más capítulos Pues suscribís al canal Nada más Un saludo Y hasta la próxima camaradas Gracias